Saludos amigos de BPI TV, a esta hora nos encontramos en la avenida Táchira de San Fernando, la capital del estado Apuria, el suroeste de Venezuela. Nos encontramos en la unidad educativa Casa Hogar, que tras un fuerte aguacero ocurrido durante este miércoles, permanece suspendida sus clases por concepto de inundación. Como ustedes pueden apreciar, no hay clases, el colegio está anegado. De inmediato vamos a conversar con su directora, ella es la profesora Zuley Mamaro, para que nos comente un poco mientras hacemos el recorrido hacia el interior de esta instalación educativa, mostrándoles a ustedes cómo está siendo afectado, no solamente el colegio, sino también nos comenta la profesora Zuley Mamaro, que incluso el sector está siendo afectado por estas inundaciones, ya que al parecer no está funcionando una bomba de achique central, que se encargaría de recibir las aguas de todas estas instituciones y zonas residenciales de este importante sector a escasos metros del centro de la ciudad capital. Profesora, estamos entonces en vivo para BPI, comentando un poco la situación del colegio. Buenos días, gracias por acompañarnos. Sí, pues tenemos esta situación. El sector, pues sí, ha estado sufriendo en los últimos meses. Cada vez que llueve se nos está anegando con más frecuencia y esto es parte de lo que está ocurriendo. Hay una bomba que está ubicada en la calle Paez, al final, casi, en un sector llamado Las Cabañitas, que bombea agua hacia lo que es el canal que va detrás de la casa de la residencia del gobernador, ese canal central. Hacia ella esa bomba botaba el agua. Estamos hablando del canal de las Fuerzas Armadas. Sí, el canal de las Fuerzas Armadas. Y al parecer los vecinos me han informado que no está funcionando. Eso hace que el agua llegue con mayor cantidad y velocidad y tarda en salir. Nosotros tenemos una bomba de achique, inmediatamente que empezó a llover ayer por la tarde, se instaló, pero a esta hora todavía no ha terminado porque entró muchísima agua. ¿Qué instalaciones, además del patio, fueron perjudicadas con esta inundación? Todo lo que es en las oficinas. Esto es la parte interna de la residencia de la entidad de atención, donde están los niños que están internos acá. Es decir que este es un colegio externo e interno. Es un colegio externo. ¿Qué población, qué cantidad de población estudiantil atiende? Tenemos en este momento 456 estudiantes. ¿Cuántos externos son internos? Y del de ellos, de los 456, 22 son internos. Y las muchachas que se quedan aquí, porque tenemos entendido que también en la sección interna, solo para niñas, están también siendo afectadas las instalaciones donde ellas permanecen con esta inundación. Sí, porque precisamente este es el espacio donde ellas están, donde ellas comparten una vez que salen de los salones de clase. Profe, y de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido con este tipo de situaciones, ¿esta es la primera vez o ya les ha ocurrido en varias ocasiones? Y más o menos, ¿cuánto tiempo tardan para ustedes, digamos, salir de esta contingencia? Mira, hace dos años nosotros tuvimos una inundación muy fuerte que prácticamente nosotros estuvimos dos meses fuera de las instalaciones y el colegio funcionó en dos colegios que nos prestaron sus instalaciones. Nosotros fuimos evacuados por las instituciones que están responsables de llevar adelante los procesos de sanidad ambiental. Y lo que fue el mes de octubre, noviembre, diciembre, el primer lapso, estuvimos en otras escuelas. Eso quiere decir que fue el tiempo que duró la institución en esta contingencia. Sí, fue el tiempo que duró la institución en la contingencia. Ya en los dos últimos años, pues hemos estado, llueve y hay inundación y a los dos días ya seca. Por lo menos nosotros esperamos que para el día de hoy sequemos y ya nosotros mañana podamos trabajar. ¿Trabajar con los niños? Con los niños, porque el personal en medio de esta circunstancia estamos trabajando. ¿Y qué están haciendo ustedes? En espacios que están secos. Ya una vez que va bajando el agua, en este momento la entrada del colegio y un pasillo es lo que tenemos seco. Porque ya lo que es el área de oficina todavía permanece con agua. Y el patio central también permanece con agua. La entrada principal del colegio también permanece con agua, como pueden ver. Profesora, ¿alguna institución, algún organismo, alguna entidad que ustedes puedan, que ustedes consideren les pueda ayudar a solventar esta situación? Mira, nosotros hicimos el conocimiento de esta situación cuando nos inundamos durante esos tres meses a lo que fue la unidad territorial de ecosocialismo y agua. Porque hay un embalse al frente del colegio que se forma de aguas residuales, pero también aguas del río Apure. Ese dique que está por allí está fracturado. Igualmente nosotros informamos a la gobernación del estado, informamos a Malariología, informamos a Hidrollano. Todas esas instituciones, pasamos oficio, están al tanto de esta situación que hay en este sector. Pero usted mencionaba que lo hicieron en el pasado. Actualmente, el día de ayer, el día de hoy, han sido notificadas esas autoridades. Hasta ahora no. Teníamos la esperanza de que secara y que hoy nosotros pudiéramos laborar. Sin embargo, nos encontramos con esta situación de que todavía no ha bajado el agua. Pero sí tenemos que hacer los oficios respectivos para notificar de esta situación. Bien, como ustedes pueden apreciar a la profesora Zuleyma Amaro, ya carga sus botas plásticas. Y pueden apreciar también que estamos pues haciendo nuestro trabajo justamente en el agua. Ya, según nos informa la profesora Zuleyma, incluso ha mermado más el agua en el interior del recinto. Temprano, más temprano y especialmente en el día de ayer, que fue cuando cayó el agua cero. Estuvieron incluso más inundados que lo que ustedes pueden observar ahora. Ellas tienen la esperanza que pudiera estar ya medianamente subsanado el problema para el día viernes. Día en el que aspiran dar clases a sus 400 niños y niñas. Es el informe que hasta ahora podemos ofrecerles desde San Fernando, capital del estado Apur, en el llano venezolano suroeste del país. Zuley García en el reporte para BPI TV.